Bueno, bienvenidos a este nuevo vídeo que básicamente es una actualización del vídeo de mi colección retro de 2020. He conseguido alguna cosilla más, no demasiado, y he decidido hacer un pequeño vídeo con un update. Comentar que este vídeo para que llegue a un público más internacional lo voy a hacer dual, es decir, en castellano, español e inglés, entonces me escucharéis cambiar los dos idiomas. Bienvenidos a este nuevo update del vídeo de mi colección retro de 2020. Después de dos años he obtenido algunos otros, no muchos, pero he decidido hacer un update de la colección. Ok, vamos a empezar aquí, por ejemplo, con esta vitrina. Bueno, esto es una vista general que ya estáis viendo antes. Es donde tengo todo mi material retro, hasta más o menos, pues tengo por aquí una Xbox One, Xbox One S, que sería lo más reciente que tengo aquí. Las consolas actuales a fecha de hoy, pues Xbox Series X, Nintendo Switch y alguna otra, pues las tengo en otro sitio y no están aquí, ¿vale? Bueno, esto es una revisión de mi colección retro. El nuevo sistema que tengo aquí es un Xbox, que está ahí, lo veremos más tarde. Pero esto es solo para mis retro itens, los actuales, como los Xbox Series X, Switch y algunos otros están en otro lugar. Esto es solo para los retro itens. Empezamos aquí con la edición especial de Halo 3, que me parece súper bonita con este casco, a tamaño más o menos real del jefe maestro. Aquí tenemos una rareza porque a Europa no ha llegado, que es básicamente una... voy a abrirlo para que no se vea el reflejo. Una Virtual Boy edición japonesa y con tres juegos. Ok, this is a rarity, a rare item that is basically a Virtual Boy that never made it to the European market, just exclusive for Japan and the United States and America. Basically, this is a Japanese model with this weird controller. Aquí tenemos dos Atari Lynx, la Atari Lynx 1, la original, y la Atari Lynx 2. Los juegos son los mismos. Ya veis que el tamaño es considerable. De hecho, a mí me recuerda a la Steam Deck. Y aquí tenemos también una Genesis Nomad, o la Mega Drive portátil, que tampoco llegó a Europa, solo en Estados Unidos. La verdad que es una consola muy muy chula. Aquí tenemos dos Atari Lynx, the original Atari Lynx and the Atari Lynx 2, which is smaller, still big, but smaller than the original model. This reminds me of the new Steam Deck, due to his size. We have here a Genesis Nomad, basically it's a portable Mega Drive, as we call it in Europe, that is exclusive to the United States, never made it to Europe. Allí tenemos un juego de Atari Jaguar, el Iron Soldier. This is Iron Soldier, an Atari Jaguar game. Aquí tenemos un par de Game Gears, la Game Gear original, con su color negro, y el famoso accesorio de TV Tanner. Básicamente, ahora ya no funciona, porque era analógico, y ahora toda la televisión, hasta donde yo sé, se transmite, al menos en España y Europa en digital, por lo tanto no hay señal, que se pueda ver. Esta Game Gear de aquí, es una Game Gear customizada, con todos los condensadores cambiados. Ya sabéis el problema que tiene la Game Gear con la pantalla, el sonido, que con el tiempo se van degradando los condensadores, y hace que no se escuchen y se vea bien. Aquí tenemos una olla, que para los que no sabéis, es una consola que se había lanzado mediante un proyecto colaborativo, es una consola que funciona en Android, ya no los servidores no están activos ni nada, pero bueno, era un concepto muy bueno, que se quedó prácticamente en nada. Aquí tenemos dos Game Gears, el primer modelo es el original Moodle, en negro, con el accesorio, que es el TV Tanner, que básicamente no está funcionando más, al menos aquí en Europa, porque todo el TV broadcasting es en digital, y esta cosa solo estaba obteniendo análogos señales. Aquí tenemos una customizada Game Gear, con todos los dispositivos cambiados, y con este hermoso color rojo en el otro teléfono. Aquí tenemos una OUYA, que tal vez has escuchado sobre esto. Esto es básicamente un Android console, que creo que fue fundada en Kickstarter, no lo recuerdo todavía, o como ahora, pero esto fue un concepto muy bueno, pero básicamente, lo falló debido a su apoyo, y los creadores no tenían la mayoría de los apoyos necesarios para este console. Aquí tenemos una Atari 2600 original, la famosa Heavy Sixer, con su frontal imitando madera, y varios cartuchos. Aquí tenemos una Atari 2600, y básicamente imitando wood, no es wood, esto es plástico en realidad, pero parece que la antigua TV de los 70s y los 80s, y un par de juegos. Aquí tenemos, por la zona de las portátiles, aquí arriba está el Nintendo Scope, el famoso bazooka para Super Nintendo. Aquí tenemos la zona de las portátiles, las portátiles, aquí tenemos la Nintendo Scope, la bazooka para Nintendo Super NES, que básicamente fue este gran light gun. de las portátiles, empezamos con Game Boy, aquí tenemos la Game Boy original, la Game Boy Pocket, Game Boy Color, otra Game Boy Color allá a fondo, con su cámara, y por ahí creo que tenemos un juego, sí, un juego de Game Boy Color, con su cajita, y ahí tenemos la famosa impresora. We start with the Game Boy, the original Game Boy, the Game Boy Pocket, the Game Boy Color, another Game Boy Color over there, with the camera, Game Boy Printer, to print the photos taken with the camera, and a Game Boy Color, complete game. Aquí tenemos, ya pasamos a Game Boy Advance, consolas de 32 bits portátiles, Game Boy Advance original, la Game Boy Advance SP, que era plegable, y aquí tenemos básicamente, la que me parece más bonita de todas, y súper diminuta, que es la Game Boy Micro, me parece preciosa esta consola. Y ahí tenemos los varios juegos completos de Game Boy Advance. Here we have the original Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, with this inch here, that is, can be flexed, and the most beautiful of all the Game Boy's lineup, that is the Game Boy Micro, at least for me, it's the most beautiful, because it's tiny, and very well built, and a couple of games over there. Aquí en esta parte tenemos otra Game Gear, y algunas consolas de estas un poco raras, esta es una especie de clon de licenciado de juegos de Mega Drive, y alguna consolilla por ahí, hacia ahí al fondo tenemos UMDs, ya sabéis las famosas películas que había para PSP. Aquí tenemos otros otros Game Gear, y algunos otros LCD consoles o handhelds, este es uno, creo que obtuvimos esto en uno de los McDonald's, que hubo diferentes modelos, yo entiendo esto, esta es una console clonica, licenciada con algunos Mega Drive o Genesis games, y algunos otros consoles de ese tipo, y aquí tenemos un par de UMD videos, el famoso format de movie para PSP. Aquí tenemos, pues también seguimos con las portátiles, tenemos la Nokia Engage original, y la Nokia Engage QD, tenemos aquí una Neo Geo Pocket Color, una Game Park 32, y ahí al fondo pues tenemos varios juegos de Neo Geo Pocket Color, y algunos de Engage. Ok, here we have the original Nokia Engage, the Nokia Engage QD, Neo Geo Pocket Color, a Game Park 52, and a couple of games of Neo Geo, and also for Engage. Aquí abajo tenemos la zona de portátiles de Nintendo, un poco más actuales, tenemos la Nintendo 3DS original, perdón, 3DS no, la Nintendo DS original, la Nintendo DS Elite aquí, y la Nintendo DSi, distintas variaciones de la misma consola. Aquí tenemos la Nintendo 3DS original, y la New 3DS XL, tamaño grande, con dos pantallones, y ahí tenemos los varios juegos de Nintendo 3DS, y aquí debajo, ahí detrás de las consolas, están algunos juegos de Nintendo DS. Ok, aquí tenemos más Nintendo Ls, aquí tenemos el original Nintendo DS, el DS Lite, y el DSi, en la misma consola, diferentes variaciones, en el tiempo. Aquí tenemos el original 3DS, y el nuevo 3DS XL, con estas grandes escenas, aquí, y también tenemos algunos juegos de 3DS, aquí, y para DS, justo detrás de las consolas. Ahora pasamos a las portátiles de Sony, vale, empezamos con la PSP original, con la PSP 3000, y con la PSP GO, que está, recordad que no llevaba UMD, se era todo juegos digitales, y aquí tendremos la, bueno, ya hay juegos de PSP, y aquí tenemos la zona de las PlayStation Vita, la original, la PlayStation Vita, si no recuerdo mal, versión 2000, y esto es una PlayStation Vita TV, vale, no tenía pantalla, se conectaba directamente al monitor, y más juegos por ahí. Now we have here the Sony portable consoles, or handhelds, with the original PSP, the PSP 3000, and the PSP GO, that this one was not able to read any UMDs, this is all digital games, some games over there, and here we have the PS Vitas, the original PS Vita, the PS Vita 2000, if I remember correctly, and the PS Vita TV, that was not having, as you see, a screen, and this is to connect directly to the TV, and over there we have some PS Vita games. Aquí en estos cajones, bueno, tengo material variado, mandos de Super Nintendo, aquí en teoría material todo de Nintendo, la Zapper de NES, bueno, cosillas que me vienen bien aquí, tenerlas para poder jugar y usarlas, en este otro tenemos mandos de Mega Drive, de Atari, alguno de DNEO CD, bueno, un poquillo así, y aquí en este pues tenemos también de Nintendo 64, de Dreamcast, Wii, y así un poco de todo, de Gamecube. Ok, aquí tenemos algunos de los controles, en este cuadro, tenemos algunos controles para Super NES, NES, NES Zapper, algunos adaptores, aquí tenemos para el Sega Mega Drive, o Genetys en América, NEO-JEO controles, los controles para el NEO-JEO CD, y aquí tenemos el Dreamcast, Nintendo 64, y Gamecube controles, también Wii, ok, aquí abajo, seguimos con las consolas, aquí tenemos la famosa NEO-JEO AES, con sus cartuchos enormes, que parecían básicamente, son del tamaño de un VHS, estos son los mandos, que tampoco se quedan atrás, vale, con ese toque arcade, y las palancas, vale, son muy grandes, la consola, pues ya sabéis que costaba un pastizal en su época, y ahora pues creo que también está costando bastante a los coleccionistas retro. Here we have the famous NEO-JEO, this is the AES, or the Advanced Entertainment System, basically it was an arcade for home, with these big cartridges, that are almost the size of a VHS tape, and also the joysticks, that are also big, almost as big as the console. Here we have a NEC TurboGraf, of this there were several versions, this is the European, the NEC TurboGraf, if I'm not mistaken, then there was a PC, it was a PC Engine, and it had a completely different, de hecho mucho más bonito, la versión japonesa, y luego creo que la versión americana, se llamaba TurboGraf 16, vale, esta es la europea, funciona con este tipo de tarjetitas, vale, es muy curioso, porque es un poco más que el tamaño de una tarjeta de crédito, y luego, this is the NEC TurboGraf, this is the European version, as there are a couple of versions more, like the PC Engine Engine, for the Japanese market, that was basically half the size of this, and also the TurboGraf 16, for the American, North American, I think, market, and there were some other variations, like the Turbo Duo, with CDs, and some other, this is a console, that I think is a hybrid of 8 and 16 bits, ok, aquí tenemos una Neo Geo CD, vale, que es básicamente la versión CD, de la Neo Geo AES, y con los juegos que costaban, el precio era mucho más contenido, here we have a Neo Geo CD, that basically, instead of using these giant cards, they used CD, that were cheaper, ok, aquí tenemos una Atari 2600 Junior, la última versión que salió, que comparándola con esta, pues ya tenía un diseño más estilizado, así es, estilo nave espacial, here is a Atari 2600 Junior, with this improved design, here we have a Megadrive original, this is what's called in the United States, instead of Megadrive, what's called Genesis, and also I think that for the Japanese market, I don't remember, here we have a Master System 1, if we compare it to the Master System 2, that is here, well, you can see that it's much bigger, and it's much bigger, and in theory, the difference, aparte del diseño, is that the Master System 1, could use games, like the TurboGraf, to use games, and also the Master System 2, only can use cartuchos, here we have a Master System 1, the original model, that is basically, it's bigger than the Master System 2, that's over here, and aparte del diseño, the main difference, also is that this was able to play games, in cards, like the TurboGraf, and also cartridges, the Master System 2, only has cartridges, okay, and now, we're going to go to this area here, this is the NAM1975, that is working on the Neo Geo AS, here we have a Mega Drive 2, with its Mega CD, here we have a Mega Drive 2, with the Mega CD 2 accessory, here we have a Mega Drive 2, in color Crystal Blue, and the original, here we have a Dreamcast, that is the one that is working on Crazy Taxi, and a Atari Jaguar, below we have a Super Nintendo, and a NES, and here we have a Sega Saturn Model 1, and a Sega Saturn Model 2, here we have a couple of Nintendo 64, and Crystal Blue, and the original model in black, a Sega Dreamcast, that is currently playing Crazy Taxi, in this monitor here, just below we have the Atari Jaguar, that was a 32-bit console, that was not very successful, at least in Europe, along with the station of the UK, here we have a Super Nintendo, and a original NES, right below, here we have a Sega Saturn Model 1, the different Model 1, apart from the materials in the interior, are these buttons over here, and some that are different from the Model 2, over here, ok, and now we have this area, the console is a bit more modern, we have two Gamecubes, color blanco and color negro, we have the Wii original in black, and one of the Wii's more modernes, that they have taken in color blue, this console has lost the compatibility with Gamecube, so you can't even connect with this, there is no one, but there is no one of the Gamecube, here we have a Nintendo Wii U, with its keyboard, and here below we have a PlayStation original, and the Slim version, or PS1 version. Ok, here we have two Gamecubes, in white and in black, I forgot to mention in Spanish, a commentary that this is the Gameboy player, that it was basically an accessory to be able to play Gameboy, Gameboy Color, and I think also Gameboy Advance games, in the Gamecube, here we have two Wii's, the original model, and the newest model, one of the newest models in blue, that basically, unfortunately this version, loses compatibility with Gamecube games, so you don't even have the option to connect Gamecube controllers. Here we have a Wii U, with this bigger, this big controller, and also screen, this is what the precursor of the Nintendo Switch. Here we have the original PlayStation, and the Slim version, that is called PS1. Here we have some PlayStation 2, the original in black, and the silver version, that I think is very beautiful. And here we have a PlayStation 2 Slim. Here we have a couple of PlayStation, the original model, in black and also the silver version, and also PlayStation 2 Slim, here. Here we have the PlayStation 3 original, and the PlayStation 3 Slim. PlayStation 3 original, and PlayStation 3 Slim version. Here we have the Xbox, the Microsoft section, we have here the original Xbox, and the original Xbox, but with the crystal version. Here we have the Xbox 360, this is the Xbox 360 Elite, we have the Xbox 360 Slim OS, edition Halo Reach, that when you turn it off, you can see the sound of Halo Reach, so you can see it. But basically, it's the sound of the sound. And here we have the Xbox 360 Slim original. Here we have a couple of Xbox 360, the Elite version, the Slim version, Halo Reach edition, and also the original Xbox 360 Slim. And here we have the Xbox, and here we have the Xbox, and here we have the Xbox original, and the Xbox One S. And here we have more Xbox, the more modern concept I have here in this retro song, that is the original Xbox One, and the Xbox One S. and right below we have the Xbox 360, the original one, the original model that came before the Elite model in white, and that suffered from the famous Deadlight problems. and here it has the Xbox 360, and here we have the Xbox 360, the original one in white, with the famous models that gave the errors of red lights. Here I think we have some accessories, some Super Nintendo, some devices, etc. Here we have some accessories, other Super NES, I don't know if this is working, I think it's not working, o al menos no funcionan tan propiamente como supuestamente, en algunos otros, como los headsets. Aquí básicamente tengo pues el volante de Xbox 360, otro Super Nintendo, esas consolillas que contenían Street Fighter y Tetris, y luego ediciones especiales de juegos de Xbox 360, de Play 4, pues como la de Batman, como la de Assassin's Creed, las famosas de Call of Duty, estas concretamente la del coche de dirigido explosivo y la de las gafas de visión nocturna. Aquí tenemos algunas otras cosas, como el volante de Xbox 360, el original, otro Super NES, con otros consoles que eran, en este caso, un console con dos controles para jugar en Street Fighter 2, a Tetris console con estos controles Tetriminos, y otras otras ediciones especiales de Xbox 360 y PS4 como el Batman, el Bioshock, incluso la famosa Call of Duty edición con el Explosive RC Car, y el Modern Warfare iGoogle. Aquí en estos cajones, pues básicamente, no sé si os lo voy a poder enseñar, porque está aquí el subwoofer, tengo consolas, las cajas de las consolas portátiles que visteis antes. Aquí tenemos algunas cajas originales de los consoles portables y handheld consoles que les he mostrado antes. Aquí es lo mismo, tenemos cajas de, pues ahí veis, la de Game Gear, la de N-Gage, las de Atari Lynx, las de Atari Lynx. Aquí tenemos lo mismo, más cajas de portables consoles, como de N-Gage, Sega Game Gear, de Atari Lynx. Y aquí, básicamente, empiezo a tener, bueno, más consolas, más cajas, vale, ya veis ahí la de PS Vita, la de Ouya, PS Vita, y otros. En estos cajones, tengo, pues básicamente, pues también más accesorios, ¿no? En este caso, manos de Play 2, la pistola de Play 2, los manos de Bass, etcétera, etcétera. Bueno, estos son de Play 3, perdón. Aquí tenemos más accesorios, controleros para PS3, PS2, light gun, boost controleros, etcétera. Same here, but for PS1, lo mismo aquí, pero para PlayStation 1. Aquí tenemos de Xbox 360, volante, más mandos, here Xbox 360, accesorios, controller, wheel, etcétera. Aquí, lo mismo para Xbox original, los mandos de Xbox original, el famoso mando Duke, Duke de Xbox original, The famous Duke controller for Xbox, and some other newer controllers, and some accessories. Y aquí, pues tenemos lo mismo, para Wii, varios mandos de Wii, etcétera, etcétera. Zapper de Wii, Wii accessories, controllers, also Gamecube over here, Zapper controllers. Y aquí tenemos, pues, varios accesorios variados. Esto es una de las pantallas de Atari Lynx, para protegerla del sol. Otra Super Nintendo, que tampoco creo que funciona, y algún accesorio más. Tenemos más accesorios, otros Super Nets que no funcionan. Algunos cables, y algunos otros cosas. Aquí, básicamente, tengo revistas de videojuegos, Xbox, la colección de Nintendo Acción, muy famosa en España, y alguna cosa ya más. Aquí, creo que tengo las revistas de Xbox. No, Xbox no, de Dreamcast, la colección completa de las revistas de Dreamcast. Aquí tenemos, aquí tenemos unos archborundas, con dos activos, Nixon, Mmh, en ningún país. Aquí tenemos algunas originales, pistitas de Nintendo, discusión de MarioG Mad menu, que está muy ausente. cada mes con demos. Aquí tenemos, esto es una consola MVS, una Neo Geo MVS customizada en un tupper, vale, que ahora mismo no está funcionando porque le falla uno de los cristales de tengo que repararla. Aquí tenemos una consola MVS, que básicamente fue el Neo Geo usado en el arcage, que está customizando tupperware, es completamente no funcionando, y aquí tenemos, no lo voy a enseñar demasiado, vale, pero aquí básicamente son, no son juegos originales, son copias de seguridad de Xbox 360, de Wii, Gamecube, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la zona de algunos ordenadores, micro ordenadores de los 80, como el famoso Sony MSX, uno de ellos, una versión, Atari 800XL, con cartuchos y el lector de cintas. Aquí tenemos algunos microcomputers de Atari, Atari 100, 800XL, con cartuchos y también tapas, lector y recordador, y MSX, una edición de Sony 8bit de MSX. Y aquí tenemos, pues también, otro ordenador de los 80, muy famoso, es el Amstrand CPC6128, con su monitor verde de fósforo, creo que había una versión con un monitor en color. Y aquí tenemos, pues básicamente, la librería de juegos originales que poseo, varios de NeoGeo, algunos de PC, yo no soy coleccionista de PC, vale, algunos de Dreamcast, esos son demos de Dreamcast. Aquí tenemos la colección original, la colección original que tengo para algunos de los consoles, como el NeoGeo, el NeoGeo CD, over there, son PC games, Dreamcast games, y también demos. Aquí tenemos varios de, bastantes, la verdad, no son muchísimos, pero bueno, bastantes de Mega Drive. También de Sega Saturn, alguno de Mega Drive 32X, que es curioso, yo no tengo todavía la Mega Drive 32X, pero tengo el juego. Aquí tenemos juegos de Playstation 3, juegos de, es bueno, son cartuchos de Game Gear, y juegos de Master System. Aquí tenemos varios de Playstation 2, y de Playstation 1, y aquí pues demos originales de, también de revistas de la época. Playstation 2, Playstation, original Playstation games, y algunas demos, por Playstation, que vienen con los magasinos. Aquí debajo tenemos varios de GameCube, de Wii U, y de la Wii original. GameCube games, Wii U games, en Wii games. Y aquí tenemos, pues, en esta zona de aquí tenemos zona de juegos de Nintendo 64, cartuchos de Super NES, cartuchos con caja y con todas estas fundas tan chulas de NES, ¿vale? Debajo tenemos algunos de Super NES, y de Nintendo 64 también en sus cajas. Mario 64, ahí, edición japonesa. Vale, aquí tenemos en esta cajita de aquí, más cartuchos de NES, y aquí de Game Boy. Nintendo 64 Cartuchos de 64 Cartuchos de Nintendo 64 Cartuchos de Super NES Cartuchos de Nintendo 64 Cartuchos de Netflix, y aquí tenemos ya para finalizar esta sección pues juegos de mogollón de juegos de xbox 360 ediciones especiales etcétera etcétera vale uno por ahí más aquí lo mismo y antes de que preguntéis muchos me habéis dicho que en el vídeo anterior que no debería tener los juegos así y es cierto no debería tenerlos así pero que no os preocupéis que aquí hay cortinas el sol no da todo el día o sea que no hay riesgo de sun fading y encima en la zona de arriba hay una especie de tejadillo no hay problema no le da la luz directa así que tranquilos y aquí bueno juegos de xbox original y algunas demos también de xbox here is the to finalize this part is the xbox 360 collection also the xbox original xbox collection and before you ask me in the previous video this all these shells are protected from light it's not needed light to the to the game so it's no risk to assume fading because now we have I'm recording this video in a time that the the sun is entry but not impacting in the in the games and apart from that there are some other measures like a high like a high part of the of the building that is not allowing the light to come bien y ya para finalizar os voy a enseñar simplemente la zona donde tengo las cajas de todas las consolas que habéis visto vale todas las cajas originales están aquí vale y también hay algunas otras cajas de consolas que no tengo aquí porque ya os digo lo nuevo lo tengo en otro sitio por ejemplo la caja de la xbox series x del headset de la xbox one s o ya bueno aquí tenéis las cajas de todas las consolas que tengo ok y now to finalize just showing you where my boxes of the console you saw there are are ok except for the ones they have in another place the most recent ones like the xbox series x for example the switch but basically this is all the boxes of the console you show there with the session of the portable ones y bueno esta sería la actualización espero que os haya gustado y cualquier cosa pues ya sabéis me preguntáis en los comentarios ok i hope you have enjoyed the the video and you have any questions about this you can contact me in the in the comments okay goodbye adios